El Instituto Nacional Electoral INE ordenó al PRI bajar sus spots en radio y televisión, ya que usa niños sin tener su consentimiento, lo que viola sus derechos humanos. El Partido Acción Nacional PAN presentó primero su queja en la comisión de quejas y denuncias del INE, pero no fue aceptada así que acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien le dio la razón. Ignacio Labra Delgadillo, representante del PAN ante el INE, recordó que el PAN se quejó ante la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, misma que no sancionó al PRI, ante lo que acudió al TEPIF. El Tribunal, dijo Labra Delgadillo, ordenó la inmediata suspensión de la transmisión en televisión de los promocionales Creo en lo que veo infraestructura y creo en lo que veo educación. Agregó que el PRI jamás tuvo todos los consentidos de los menores y la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, obliga a cumplir la protección de los menores. Todo esto bajo el Suprep menos 38 20 avos 17. La representación del PAN ante el INE estará vigilando que se cumpla la ley y no dejará pasar nada que esté fuera de ella, afirmó Ignacio Labra Delgadillo. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el vídeo deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos vídeos todos los das, hasta pronto.